¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Ya lo saben, tenemos la cobertura total del hexatlón. Tres contra titanes, titanes contra héroes. Y en esta fase final de esta temporada del reality, pues realmente estamos complacidos porque cada vez tenemos más invitados y la calidad de nuestros invitados está de lujo. De verdad, hoy estamos de manteles largos y no es por exagerar, pero vean nada más. Queridísimas, Samara Alcalá. Samara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adrián? Estoy muy bien aquí, disfrutando este momento con ustedes. Oye, muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad, por tu tiempo, nosotros sabemos que es muy valioso y que estás muy ocupada, pero vamos a hacernos un espacio para platicar justamente un poquito del hexatlón y de ti. Primero, es bueno, de la situación del hexatlón, ¿cómo te sentiste dentro? Ya sé, es la pregunta típica que todo el mundo te hace, pero me gustaría más enfocarla hacia el asunto de si hay algo de la Samara que entró a la Samara que salió. O sea, si fue algo que te cambió el chip o al revés, tal vez algo de lo que tú no sabías que eras capaz de hacer y que al final aprendiste que Samara lo puede hacer. Pues mira, yo creo que principalmente me ayudó mucho a agarrar la confianza porque ahí en hexatlón pues hubo muchas personitas que me ayudaron, que estuvieron ahí para mí, que creo que todo mi equipo, mi familia azul estuvo ahí. De verdad estoy eternamente agradecida, de verdad que se ganaron mi corazón, se ganaron todo de mí. Además de que sí valoras muchísimo, valoras muchísimo el tiempo, las personas, las cosas que haces, la introspección que tienes con lo mismo, o sea, es impresionante porque hay cosas que, como dices, a veces no sabemos que tenemos, o a veces hay que mejorar unas cosas y nos damos cuenta de las, no sé, cómo se podría decir, las cualidades y los defectos. Entonces ahí darte, tienes que darte cuenta de las cosas que puedes, no sé, beneficiarte como persona y beneficiar a los demás. Entonces yo creo que valorar, quererte y eso es lo principal que me ayudó a darme cuenta en hexatlón. Buenísimo. Si hay algún momento dentro del hexatlón en participación en el tiempo que estuviste de esta temporada que te gustaría cambiar, que dirías, ching, ¿sabes qué? A ti está pensando en el enfrío o no sé, me gustaría haberlo hecho diferente o que hubiera sucedido diferente. Pues no, no me arrepiento de nada, todo pasó por algo y tenía que pasar así, porque si no hubiera pasado así, yo creo que hubieran cambiado las cosas. Así que no me arrepiento de nada, absolutamente. Yo creo que tal vez la comida, porque yo sí, pues siempre trato de cuidarme mucho porque tengo, tengo ahí un problemita hormonal, entonces sí me cuesta un poquito más, pero lo disfruto. ¿Te afectó mucho? No, no tanto, porque me la pasaba haciendo ejercicio allá. O sea, en mi rato libre, eso de descanso, no descansaba, era un descanso activo más bien. Acaba de estar enfocada en lo mío y pues porque soy muy hiperactiva necesitaba sacarlo de alguna manera, entonces también pueden hacer muchas cosas. Buenísimo. La situación, la cual actualmente está en el Reddit que ya está días de terminar, la verdad, la pregunta también obligada. ¿Quién te gustaría que ganara y quién crees que gane? Ay, no sé, la verdad. ¿Está complicado? ¿Está complicado? Está muy, muy reñido, la verdad. Sí. La verdad, no, sería que ganara un azul, definitivamente. ¿Qué será? Sí, sí, sí. Tomi y Javi, la verdad, también, Javi es impresionante, la verdad, te lo admiro muchísimo, también a Yomi, pero no sé, está muy reñido, la verdad, que entre hombres, pues sí, ellos dos y entre mujeres posee Belín y Cass, que Belín está muy fría en sus cálculos, entonces también adquiero eso porque pues está muy enfocada y también pues Cass ni se diga, también ella se concentra muchísimo, se concentra muchísimo y entrena para ello. ¿Te gustaría si hubiera la posibilidad, tal vez en un futuro, así como por ejemplo pasó con La Bestia? Bueno, sabemos que lo de David fue a causa de una lesión, pero la posibilidad tal vez de que en un futuro puedas regresar a otra temporada, ¿te inventarías otra temporada? Sí, ya me han preguntado eso y la verdad definitivamente aceptaría. No me quedé con alguna espinita, la verdad, pero sí me encantaría estar otra vez porque no sé, ese enfoque donde estuve conmigo misma, no sé, me ayudó muchísimo a pues a tomar y valorar muchísimas cosas que no lo hacía y ahorita pues estoy poniéndolo en práctica en mi vida pues real, ¿no? Porque hay una burbuja a fin de cuentas, que sí te ayuda muchísimo, es diferente el estrés, es diferente la convivencia, el aprendizaje que aquí en la realidad ya con la sociedad, porque ya estás apartado, estás desconectado del mundo, que eso está muy padre, pero en parte pues acá ya estás con, o sea, esa conexión con los demás pues es diferente. Sí, indudablemente, me lo quiero imaginar. Y ahora que termine el exacto, bueno, inmediato va a venir otro reality dentro de la televisora que, bueno, los transmite, que se llama Survivor, que más o menos es igual, pero no, digamos que ahí sí tienes que, las cosas más extremas, ¿no? Incluso hasta de la comida. Y la comida ahí sí definitivamente, o sea, si nosotras sí nos cuesta, allá es lo triple yo creo. ¿Contrarías? Si llegara alguna invitación, ¿te lamentarías? Yo creo que sí, a veces se me olvida comer, pero no, o sea, sí sería complicado obviamente, pero sí, sí me arriesgaría la verdad, soy muy extrema yo y sí, yo creo que me iría bien. Me di cuenta, eres toda una guerrera, mi queridísima Samara. Y justamente, bueno, explicando un poquito ya de asuntos más de Samara Alcalá, ¿qué viene para Samara Alcalá tras su participación justamente en Hexatlón, carrera como futbolista, ¿qué cosas tienes en la cabeza? Pues, Nia, primero que nada quiero enfocarme también, pues acabo de terminar mi carrera, gracias a Dios. Este, me encanta, me encanta estar al servicio de los demás, por eso estudié fisioterapia o rehabilitación física, que es lo mismo. Me gusta ver la evolución que hay en cada uno de mis pacientes, que a veces, no sé, algún doctor o alguna persona en ese caso de la salud, pues limita a esas personas, que ya no va a poder caminar, ya no va a poder mover su miembro inferior, miembro superior. Entonces, es como ese reto de decir, ok, voy a ayudar a esa persona a mejorar, tal vez no va a recuperar 100% su rango, pero no sé, un 99%. Nunca perderla en ese sentido. Entonces, estoy enfocada en poner mi consultorio primero que nada, pasito a pasito, y ya, no sé, mediano plazo poner mi consultorio y después mi clínica. Estoy ahorita, pues, dando terapia a domicilio, a veces en la clínica donde voy al servicio social, pero ahorita sí quisiera enfocarme o ahorrar para mi clínica. En tus redes sociales que te busquen, ¿no? Para que tengas más clientes y ahí te busquen para que sea el servicio de la mejor fichoterapeuta aquí, ¿no? Estamos trabajando para ser la mejor, la verdad. Eso. Oye, y más o menos preguntando un poquito bien sobre esa situación, futbolista profesional, selección, esta situación de tu carrera hace cambiar completamente la visión como futbolista. No sé de lo que puede llegar a sufrir un futbolista, hablando de lesiones, también de los tratamientos que deben de tener, ¿no? Durante los entrenamientos, durante las preparaciones que debe tener un atleta de alto rendimiento. ¿Cambia la percepción al tener esta visión también? Pues sí, a veces sí cambia porque tiene que ser muy dosificado, tiene que ser muy equilibrado todo. Obviamente voy a regresar al fútbol, me han preguntado muchísima gente, y sí pienso regresar, no sé, unos dos años y medio más, y ya enfocarme, pues te comento, en lo de la clínica, en lo del consultorio, porque pues también es algo que, no sé, a un futbolista le cuesta mucho. Bueno, uno como futbolista, yo hablo por mí, que, pues sí lo vemos como todos, ¿sabes? Pero llega un punto donde tenemos que ser conscientes, prudentes, ver la realidad que no va a durar toda la vida. Y por algo yo estudié mi carrera, porque, pues, quiero darle lo mejor a un futuro a mi familia. Entonces, pues el fútbol lo disfruto ahorita, estoy joven, entonces sí quiero regresar en ese sentido. Pero sí, yo creo que siempre hay que dosificar y equilibrar todo. Siempre desde pequeña, pues, llevé el fútbol y, o sea, el deporte y la escuela a un ritmo, pues, al mismo. Entonces, siempre, pues, me han sido como mis complementos. Si estoy bien en la escuela, pues, tal vez un poquito mal en el fútbol, pero si estoy bien en el fútbol, tal vez un poquito en el, o sea, estar como equilibrando, compensando. Buenísimo. Pero sí, la verdad, yo creo que sería como lo más importante eso. Y también darle, o sea, darle el ejemplo a las futbolistas que vienen a un futuro, que también no dejen de estudiar, porque muchas ahorita sí se emocionan por un sueldo, que ahorita estamos trabajando en eso, yo creo que la liga femenil, porque, pues, no es un sueldo muy, muy bueno que digamos, nada comparado con un hombre. Entonces, yo creo que tienen más potencial al estudiar y pueden estar más preparadas. En ese lapso de tiempo que mencionas, tú misma estás poniendo para terminar tu carrera como futbolista, ¿qué metas te gustaría alcanzar? No sé, de extranjero, jugar aquí, ganar la liga. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué dirías? ¡Vámonos! Pues claro, claro que me encantaría ser campeona de la liga femenil. No sé en qué equipo, me encantaría hacerlo en Chivas, pero si no se puede, pues, en donde sea, porque el fútbol no tiene, pues, algún club en especial. Si te van a dar la oportunidad en algún club, pues tienes que aprovecharla ahí, darlo todo. Yo siempre he dicho eso. Entonces, tienes que ser profesional, un futbolista profesional. Yo pienso y tengo, pues, en mi mente que en cualquier equipo sí quiero ser campeón. O sea, campeona, en ese sentido. Claro, pero igual hasta los olímpicos, ¿no? Que más o menos se avecinan, no sé, para americanos, bueno. Pero vamos a ver igual, ¿no? Claro, selección. ¿Mandé? Sí, sí me encantaría también regresar a selección, pero aquí hay mucho que trabajar, la verdad. Pero lo vas a lograr, Samara, lo vas a lograr indudablemente, porque el talento ahí está. Ya lo hemos visto antes, ya lo has hecho antes, entonces, simplemente es cosa de que ahora estás, inclusive, me atrevo a decir que mejor que nunca, en el sentido de que ahora traes la experiencia, lo que forjaste en Exatlón, ¿no? Sí, la confianza, más que nada. Yo creo que es fundamental la confianza en cualquier deportista de alto rendimiento, atleta, porque sí puedes ser más bueno, pero si tu confianza está para abajo, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que estar en equilibrio con eso también. Si estás bien ahí, vas a estar bien en todo. Buenísimo, pues, Samara, muchísimas gracias, de verdad, por brindarnos este espacio en tu agenda. Sabemos que es muy apretada, insisto, y realmente este es tu medio. Muy movida, un poquito. Sí, ya lo notamos, ¿eh? Pero mira, tenemos el placer de unos minutitos contigo, de verdad, lo apreciamos mucho, y, por supuesto, insisto, con lo del consultorio, lo que tú gustes, los micrófonos están abiertos para que nos hagas llegar lo que sea y lo difundimos aquí. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Chicos, Exatlóvers, pues, ya lo saben, aquí tenemos la cobertura total de todo lo que está sucediendo en el Exatlón, Héroes contra Titanes, Titanes contra Héroes, para que sigan a sus atletas favoritos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba glukmx, y nuestra página, por supuesto, www.gluk.mx. Yo, su servidor, Adrián Caloca. Nos vemos en la próxima. Chau.